Yo, pon el sentimiento, pon el sentimiento a la guitarra, dale Yo sé que la distancia nos ha separado a todos pero, escuchen Aún recuerdo aquel día que tomé ese vuelo, un soñador más en la busca de un sueño Alejado de lo que para mí era lo más bello, trato de reponerme pero es que aún no puedo Dejando a traje de buena y también la gente mala, bendito sea tu nombre, mi tierra guatemala Representando tu nombre cuando el mayor domino, no peleo con Dios porque este es mi destino Doña Mimi es mi madre y Saúl el padre mío, el primero de enero así que vámonos pa'l río Tiraba fiesta con mis hermanos y mi sobrino, bendición suñiga, carredando y mis amigos Y a esos angelitos que aún toman mi mano, bendición Jerry Man, primo Jorge y Renato Le faltó este trago a salud de mis hermanos, unión a los chapines, tenemos que apoyarnos Esta es mi tierra, eterna primavera, mi tierra morena o lena Tú eres la primera, mi tierra Esta es mi tierra, eterna primavera Mi tierra morena o lena Tú eres la primera, mi tierra Desde el mueble, tú y la chire mía Se leo este parto ojito de su tierra, no se olvida Aunque esté en el norte, por ustedes doy la vida, y siempre lo recuerdo desde el día de mi partida Escuchen bien, y lo digo con orgullo, God bless my town, San Antonio mi terruño Recuerdo esa torre de chamoscas en la cuadra, estaba Niro Jorge, el genaro y los pana Después de la chamosca rumbo para el barquecito, antes de delibama, los tiramos un besito Como olvidarme de los días de mi infancia, los llevo en mi mente, no importa la distancia Respect, Tawarana y Macurizar, de los que han partido, Dios me los bendiga Un fuerte saludo, los chapines unidos, los de Guatemala y Estados Unidos Esta es mi tierra, eterna primavera Mi tierra morena, orena Tú eres la primera, mi tierra Esta es mi tierra, eterna primavera Mi tierra morena, orena Tú eres la primera, mi tierra Y definitivamente, hay muchas personas que se olvidan de sus raíces y culturas Esto va pa' ellos Esta parte, se la voy a dedicar, a los que no representan su nacionalidad Cambiando sus costumbres y su forma de hablar, dicen que no conocen de la tierra del que tal Muestra falta de honor, mi personalidad, yo por mi tierra muero y muestro lealtad Mi brazo izquierdo representa el que tal, más alto que el cóndor y el águila real Mi sangre es luna y respeto demanda Notas de la marimba que llenan el alma Con gente humilde que duro trabaja Por nada te cambio, mi bella Guatemala Esta es mi tierra, eterna primavera Mi tierra morena, orena Tú eres la primera, mi tierra Esta es mi tierra, eterna primavera Mi tierra morena, orena Tú eres la primera, mi tierra Es que tenía que hacer una canción Para representar a mi gente Para representar a mi tierra La Santa República Le siento orgulloso Estoy inspirado Latino, 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 Latino ¡Suscríbete al canal!